Que no me falte tu cuerpo jamás, jamás Ni el calor de tu forma de amar jamás Ni la ternura de tu despertar, que no me falte jamás Que tu cariño no sea fugaz jamás Si no habría encontrado esta paz jamás Que me da calma y acaricia mi alma, que no me falte jamás Jamás, jamás he dejado de ser tuyo Lo pido con orgullo, tuyo nada más Jamás, jamás mis manos han sentido más fiel que tu piel Porque hasta en sueños te he sido fiel No dejaré de quererte jamás Jamás No dejarás de quererme jamás Jamás Con un amor sin cadenas de edad Que no me falte jamás 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 Jamás